¡Hola! Esto es otro sábado variado. ¿Dónde se fue la semana? En esta ocasión estoy dibujando un poco de perspectiva de dos puntos porque quiero seguir practicando el tema y no he hecho semana de perspectiva en un par de semanas. La música que escuchan, como siempre, es Orzali, con su track más reciente, La Rana y la Luna. Y, este... ¡Ah! Bueno, sí, estoy dibujando perspectiva. Entonces decidí quizás dibujar algo sencillo para empezar a practicar esto porque no sigo pensando que perspectiva es uno de mis puntos más débiles. Entonces tengo que practicarlo bastante y decidí utilizar, decidí hacer como una casita, una casita cuadrada para no ponerle mucho rollo. Yo estoy haciendo ello como ventanas. Hice primero los dos puntos de fuga en chiquito, hice como dónde iba a estar el cuadrado y después ya lo agrandé para poder trabajar un poco mejor. No estoy esperando que este sea como el mejor dibujo en perspectiva del mundo porque definitivamente no. Y el resultado final no me disgustó, sin embargo, no creo que haya sido lo mejor porque tampoco he estado pintando mucho últimamente. He estado haciendo más, como vieron en la semana que acabo de terminar, que fue poses dinámicas, he estado haciendo más como dibujos como de línea, sin estar pintando. Lo cual creo que me ha afectado un poco con respecto a la pintura. Incluso cuando estuve haciendo el cabello la semana pasada, o pasada supongo que pasada, la semana 15. Estoy haciendo cabello. Lo que pinté no fue tan elaborado, entonces aquí ya terminé de hacer la casa. Ah, sí, lo que pinté no fue tan elaborado, entonces como que he perdido un poco de práctica. Creo que me estaba empezando a sentir muy cómodo con la pintura y después lo dejé un rato. Y ahora estoy otra vez como dando bastonazos de ciego sin entender realmente lo que estoy haciendo, entonces estoy ahí como adivinándole. Entonces terminé de hacer las líneas generales del dibujo y empecé a pintar con una brocha de... ¿qué brocha elegí? Creo que es una de pintura al óleo. Y pues estoy haciendo ahí como lo que entiendo para pintar. Estaba decidiendo dónde iba a estar mi luz, de dónde iba a estar saliendo. Y empiezo pues haciendo como sombras, empiezo como pintando. Decidí no hacer más de una sola capa de pintura. A la fecha no sé si este es como un proceso adecuado o no. Realmente creo que depende de la persona que lo haga, pero no sé, tal vez me hice la vida un poco más complicada. También una cosa que intenté con este estudio breve de perspectiva y de pintura fue no pasarme de una hora de estar dibujando. Entonces sí parece que dejé el dibujo a medio terminar al final. Que no creo, pero más o menos es por eso. Porque dije, bueno, no voy a hacer una hora de estudio porque tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces no me dio tiempo como de profundizar más en el... vaya en el dibujo en general. Entonces quiero empezar a ponerme como estas limitaciones para poder ser un poco más creativo con mis procesos en el sentido de manejo de tiempo. Ah, decidí añadirle ahí un jardincito. Jugando ahí como con la luz, las sombras, dónde está pegando la luz. Tal vez podría haberle puesto un poco de luz clara en la pared, por ejemplo. Puse algunos como ladrillitos. Y sí, me estoy basando otra vez en el libro de Marcos Mateo Mestre que sigo leyendo. Lo puse en pausa un tiempo porque no estaba estudiando perspectiva. Pero ya le seguí. Y estoy avanzando. Quiero realmente mejorar mi técnica y mejorar en muchos aspectos. Porque tengo muchas ganas de hacer un cómic. Y los cómics que tengo en mente son bastante dependientes en perspectiva. Entonces creo que es muy importante entender este asunto un poco mejor al menos. No dominarlo 100%, pero entenderlo al menos un poco mejor antes de lanzarme a hacer fondos. Para esos proyectos que son proyectos secretos. Pero ya, ya vendrán. Y sí, este es el resultado final. Realmente no es nada muy especial ni muy envuelto. Muchísimas gracias por estar. Espero que hayan disfrutado mis bastonazos de ciego en esta perspectiva. Y los veré mañana con otro dibujandario dominical.